¿Te acordás, cambasito, del puente, persoa, que te debes ir? Que he extasiado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Una tardecita de sol, fiel testigo de amor, en el puente, persoa, que erito del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará el encenado, el viejo ceibal, los camineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zoruzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, calma, y que me beses como te besé, bajo la sombra del catarantá. Y ese largo camino, que hoy el destino de ti me alejó, no podrá a la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, nochecitas de amor, a ese cielo divino, cielo correntino, de los cobijos. ¿Cómo estará el encenado, el viejo ceibal, los camineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zoruzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, calma, y que me beses como te besé, bajo la sombra del catarantá. Te acordás, cambacito, tú me repetías, no te olvidaré.